Margarita, la diosa de la cumbia, nos estremecerá con la revelación de abuso sexual que sufrió a sus 14 años, a manos de su padre, la exclusiva, solo aquí. A pesar del reciente resbalón que tuvo en Hollywood, Melisa Barrera sigue imparable con el estreno de su nueva película. Ventaneando, una de la tarde.